Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Este es Mucho Más Que Rosa, un programa para mujeres reales con múltiples retos y oportunidades. Soy Paola Rueda López y el día de hoy lo vamos a dedicar a conmemorar ese Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Y es que definitivamente debemos recordar un poco la historia, qué es lo que ha pasado para poder llegar hoy a decir, queremos equidad. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Mundo nos hablan de ese número 5, cómo hacer a las mujeres visibles, cómo apoyarlas, cómo hay unos principios de empoderamiento que existen. Y que definitivamente tanto en lo económico, en lo político y en lo social debemos darnos cuenta para crecer como seres humanos. No es en contra de los hombres, no es debajo, no es encima, es al lado. Quédate con nosotros, este es Mucho Más Que Rosa. En 1975 la ONU estableció el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Desde entonces, esta fecha se ha marcado en el calendario para reivindicar los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Pero la historia de por qué celebramos el Día de la Mujer en esta fecha se comienza a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las mujeres obreras de una fábrica de camisas en los Estados Unidos deciden que van a salir a marchar y se van a unir al paro internacional. El dueño de la fábrica no está de acuerdo en que ya cesen sus labores. Entonces las encierra en la fábrica, cierra las puertas e incendió la fábrica con ellas adentro. Se dice que el color morado que las mujeres llevamos el 8 de marzo, que siempre vamos de morado, es una conmemoración al humo que salió de esa fábrica cuando las mujeres morían allí dentro. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York bajo el lema pan y rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Las mujeres hemos tenido que luchar, lo hemos codo a codo y juntándonos unas con otras para ganar ese derecho. El 8 de marzo es el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, por eso es que se conmemora ese día. Varios acontecimientos en la historia han sido determinantes para que se abriera el paso al reconocimiento de las luchas de las mujeres. Hasta el día de hoy miles de mujeres siguen manifestándose alrededor del mundo para terminar con las desigualdades de la mujer frente a los hombres y conseguir la equidad. Maravilloso ese contexto porque nos explica que realmente el día no se celebra, el día se conmemora. Recordamos toda esa lucha por los derechos humanos de las mujeres y entendemos que hoy estamos aquí. Tenemos voz y voto porque otras, esas sufragistas, esas mujeres maravillosas se dieron a la tarea de que creciéramos, de que pudiéramos usar zapatos en el empleo. Es que antes ni siquiera eso pasaba. Así es que mi invitada de hoy de verdad que no podría ser otra que esa secretaria de las mujeres de la Alcaldía de Medellín. De verdad que Juliana, bienvenida a Mucho Más que Rosa y cómo es ese marco en el que hoy la Alcaldía dice es que hay que conmemorar. Hola Paola, un saludo para todas las personas que están conectadas ahora a Telemedellín. Efectivamente seguimos en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Y hablamos precisamente de conmemoración porque lo que queremos es que se reflexione y que podamos conversar sobre los avances que hemos tenido las mujeres en distintos ámbitos. En el campo laboral, por ejemplo, la primera huelga que se realizó en el país que la lideró una mujer, Betsabe Espinal, en Bello. Y eso generó unos cambios porque ahí se denunció no solo que no podían usar calzado, que tenían largas jornadas de trabajo y que había acoso sexual. Y tenemos otros campos donde se han producido avances. Desde la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de las Mujeres estamos promoviendo que el eje de este año de conmemoración sea sobre las mujeres en la ciencia. Porque también ha sido un lugar donde las mujeres hemos debido ganarnos una voz y donde todavía hay brechas por cerrar. Tenemos, por ejemplo, datos de la Universidad de Antioquia del 2018, donde las mujeres somos solamente alrededor del 10% en ingenierías mecánicas. Y todavía hay campos, hay espacios por cubrir. Se produce además una disminución de la participación de las mujeres en doctorado. Solamente son el 44% en el mundo y la UNESCO ha dicho también que somos solamente el 28% de las investigadoras del personal que se dedica a investigación en el planeta. Y es que como esto también se había masculinizado, se pensaba que las mujeres no eran buenas para las tecnologías de información y comunicaciones, para las ciencias, para las matemáticas, para las ingenierías. Recordábamos de pronto una de esas películas que nos invitaba a imaginarnos a esas mujeres en la NASA incluso. Y cómo eso nos lleva a pensar que las mujeres tenemos el talento para lo que nos propongamos. Hombres y mujeres, es que ahí no estamos hablando de género, sino realmente de esa posibilidad de tener un reto y de asumirlo con competencias. Además, si la película a la que te estás refiriendo es Talentos Ocultos, en el marco del 8 de marzo, tenemos una agenda de ciudad que ha sido posible también por la articulación y el compromiso de otras dependencias de la Alcaldía de Medellín. Precisamente Talentos Ocultos la vamos a estar proyectando en distintos parques, biblioteca de toda la ciudad, para que busquen la programación en San Javier, Guayabal, en todos los parques, bibliotecas. O sea, hay películas, va a haber cine, porque sabemos el impacto que tiene lo audiovisual en la comunidad. ¿Qué más? ¿Cómo va a ser esa agenda? En la pedagogía además, porque precisamente es eso. Queremos reflexionar sobre los avances, los retos y que hablemos en clave de derechos. Vamos a tener también unas actividades itinerantes de la mano del Parque Explora, que se llama Estrellas tras las Estrellas. Y se refiere precisamente a las mujeres que se han dedicado a estudiar astronomía, a los astros, y ese va a ser el pretexto para hablar de derechos de las mujeres. Vamos a estar en los cinco corregimientos con el Domo de Explora, que yo creo que es una experiencia bellísima para quienes están en territorio y en otras comunas de la ciudad. Además, acaba de pasar el domingo, que es el ocho, y ahí habremos estado cerrando la marcha del movimiento de mujeres, que ellas convocan. Y como concluye en el Museo Casa de la Memoria, tuvimos un concierto con la red de escuelas de música de la ciudad. Y es que definitivamente ese trabajo en red es fundamental a la hora de transformar. Hablemos precisamente de todo ese trabajo que se viene haciendo en políticas públicas, cómo se viene avanzando realmente en pensar esa estructura, esa ciudad. ¿Cómo queremos que la mujer avance ahí? El 2018 nos dejó la nueva política pública para la igualdad de las mujeres urbanas y rurales de Medellín. Y esa política tiene varias dimensiones, salud, educación, autonomía económica, participación social y política, paz, y se me escapa una en este momento. Pero es toda la visión integral, porque además se hizo de manera participativa con las mujeres de la ciudad. Y estamos proponiendo las acciones para todos esos ámbitos. Además de eso, el plan de desarrollo en su primera versión, porque lo tenía la propuesta del alcalde Daniel Quintero, incluye la dimensión de urbanismo con enfoque de género, y es como nos pensamos el espacio público de esa manera. Pero todas esas dimensiones trabajan de manera articulada para poder producir avances en la garantía de los derechos de las mujeres. Y me encanta esa dimensión que mencionas, porque normalmente uno no piensa, bueno, ¿y cómo nos soñamos esa ciudad? Pero algo tan sencillo como los accesos incluso, las escaleras que no tienen contrabuella, y si la mujer va en falda, entonces está lo que llaman el gateo, o ese realmente, esas miradas que no deberían ser, o esos mensajes en el espacio público, que sabemos que cuando hay esas calles muy empedradas o con muchos huecos, por ejemplo, este tipo de zapato o de calzado, también no es el propio. Entonces, ¿cómo imaginarnos una ciudad en donde todos y todas podamos estar cómodos y tranquilos? Y en temas de seguridad, ¿cómo va avanzando ese enfoque? Sí, la experiencia de las mujeres en la ciudad es distinta, y para nosotras garantizar el derecho a la ciudad, el disfrute de la ciudad, tenemos que pensar incluso en esas sutilezas. Hay un montón de grupos, de colectivos de chicas en bici, y que a veces se cohiben a otras mujeres de hacer uso de este transporte alternativo por temores. Tenemos también información de mujeres que dejan de vivir la noche por temor. Entonces, ahí también hay un trabajo para hacer. La Secretaría tiene un programa llamado Territorios Seguros, que lo que busca es identificar dónde están las percepciones de inseguridad de las mujeres para así mismo producir cambios en el territorio. Lo importante es que tú, que eres mujer, que estás allá en tu casa, sepas que existe en la ciudad un espacio que está pensando la ciudad para ti, que está pensando en cada uno de esos elementos que te ayude a crecer. Entonces, realmente invitar a esa participación ciudadana, que las mujeres sintamos que la política, que este espacio social es para nosotras. Sí, y este 8 de marzo, pues que es el día concreto, pero la programación y la agenda de ciudad que tenemos de manera extendida, el mensaje que estamos llevando es que hablen los hechos, porque los derechos son hechos precisamente, y queremos llevarles la conversación a lo concreto, a lo que nos interesa a nosotras como mujeres. Que hablen los hechos. Así es que cuéntanos a través de las redes sociales cómo ves a esa mujer cada vez más empoderada, mucho más feliz, una mujer que crece y se desarrolla. Esta es nuestra secretaria de las mujeres de la Alcaldía de Medellín. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Paola. Este es Mucho Más que Rosa. Ya regresamos. Hay una mujer a la que admiro y es a María. Pues la admiro en el sentido que Dios la eligió como la madre de nuestro Salvador. A mi mamá. Porque mi mamá es precisamente ese ejemplo de pujanza, de que a pesar de que haya adversidades en la vida, esas adversidades no nos definen como ser humano. A la madre Teresa de Calcuta, porque yo trato de seguir un poquito los pasos de ella. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Pioneras es una corporación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo conformar una comunidad para el aprendizaje y la actuación en tecnologías relacionadas con la programación web y de computadores. Se ha convertido en la más grande red de mujeres en tecnología de Colombia y beneficia a más de 1.200 en el país. Este panorama, digamos, de nuevas plataformas o nuevas oportunidades para aprender conocimientos técnicos o lenguajes de programación como Python, como JavaScript, Go, etcétera, implica también asumir unos retos y convocar a más mujeres que se enteren de estas nuevas plataformas. La joven Marían Villa, comunicadora y magíster en mercadeo, fue seleccionada por la Real Academia de Ingeniería de Londres para participar en el Fellowship Líderes de Innovación, un reconocimiento que fue otorgado a 14 líderes colombianos con proyectos de innovación de alto impacto. El rol de la mujer en tecnología implica asumir, digamos, una política también dentro de las organizaciones, porque las mujeres en roles técnicos, o sea, en desarrollo de software, son pocas, ¿cierto? Es difícil de encontrar y hay que también romper la barrera de que todas las desarrolladoras son ingenieras o que todos los desarrolladores son ingenieros, no necesariamente son personas que pasan, digamos, por todo el ciclo de ingenierías y no todos los ingenieros son desarrolladores. El programa busca potenciar la capacidad de los investigadores para el emprendimiento y la comercialización de sus resultados de investigación, además de propiciar alianzas internacionales de ciencia, tecnología e innovación para promover el desarrollo económico y social de los países. En Medellín se necesitan 20 mil desarrolladores actualmente por cifras de Ruta N. Estamos en déficit de conseguir a estas personas. Y ahora es más importante el tema de las mujeres porque en mujeres encontramos un déficit de 1 a 10. Según datos de la Comisión Europea, solo un 30% de los cerca de 7 millones de personas que trabajan en el área de las tecnologías de la información y la comunicación son mujeres, cifra que se vería aún más reducida cuando se trata del campo del desarrollo y la programación. Pioneras está abierto a toda la comunidad. Es un meet-up o es un encuentro en el que es gratis, digamos, la asistencia. Se realiza mensualmente con diversos temas. Hay unos formularios que siempre compartimos en redes sociales. El que esté interesado puede inscribirse. Y una pregunta que siempre nos hacen es si los hombres pueden asistir. Entonces, sí pueden asistir, pero siempre empoderando a una mujer. O sea, acompáñense de la novia, la amiga, la prima, la hermana, la mamá. Al encontrarse en este ecosistema, al ver que hay mujeres dando charlas de temas técnicos, de pronto la curiosidad se despierta y podemos tener una nueva pionera. Y es que definitivamente debemos creérnosla. Somos muy buenas en eso que nos proponemos, en ciencia, en tecnología, en ingenierías, en matemáticas. Y hoy les traemos una muestra de ello. Nuestra invitada de hoy es la directora de operaciones de Ruta N. De verdad que bienvenida y qué rico tenerte acá. Pues un gusto, Paola. Para mí, muchas gracias. Y es que definitivamente cuando hablamos de esa posibilidad de estar ahí como mujeres abriendo caminos, brechas, y lo mirábamos, qué bueno que llegas a Ruta N, como ese gran símbolo de la ciudad, y que realmente le está trabajando y apostando a la ciencia, a la tecnología, y una mujer en un alto cargo. Es justo en este momento, maravilloso. Sí. ¿Cómo vienen trabajando desde Ruta N, esa apropiación de las mujeres, de las tecnologías, de las ciencias? ¿Cómo adentrarse a esta historia? Bueno, desde muchos ángulos, para Ruta N realmente es importante tener esta diversidad, tener las mujeres, y ahora, afortunadamente, el cargo que ocupo en la dirección de operaciones, el plan es enfocarnos mucho más por la equidad, enfocarnos mucho más por tener programas en donde las mujeres reciban ayudas o financieras o soporte para sus empresas, y que la innovación sea realmente una cuestión de equidad. Como decíamos ahora, que sea, como lo dicen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el número cinco es la equidad, y no es solamente una cuestión social, es una cuestión económica, es una cuestión de desarrollo y es una cuestión política, así que... Y es que Catalina está en ese alto cargo, no necesariamente por estar en el mundo administrativo, es una investigadora y de las buenas del país, reconocida internacionalmente, premio, además, colombiano ejemplar, ha recibido una serie de reconocimientos, que enseguida vamos a hablar de eso, que también es muy importante. Pero, ¿cómo llegar a esa investigación desde muy pequeña? ¿Te fue inquietando y cómo lo vas escalando? Porque es que uno llegar y decir, es que el genoma humano incluso me voy a meter ahí. Sí. Pues, en realidad, creo que una de las cosas más importantes para las mujeres es permitirnos soñar. Y yo creo que para mí, chiquita, la curiosidad fue esencial. Yo siempre era curiosa, me gustaba hacer experimentos, ni sabía muy bien cómo ni de qué, pero experimentar, explorar la naturaleza era esencial. Y, pues, por ahí me fui yendo a la medicina inicialmente y luego, cuando ya pude y tuve la oportunidad y descubrí el ADN y descubrí que el ADN está al centro de todos los seres vivientes, ya ahí fue una pasión completa y un amor eterno. Genetista, ¿no? Genetista, de principio a fin, y ahí hice mi máster en PHD y todo en genética y los últimos 25 años he estado trabajando, trabajé en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en el campo de la genética siempre, y, pues, ahora la idea es traer todo ese conocimiento a Medellín con Ruta N, que está al centro de toda esta innovación y ciencia y tecnología en Medellín. Y es que en Ruta N se viene trabajando en ese hub de la ciencia, en ese hub realmente donde se va a tener también la agricultura, ¿cómo vamos a tener ese pensamiento mucho más amplio? ¿Qué va a pasar ahí? Exacto, es que tecnologías como el ADN o la genómica que estudia el ADN o tecnologías como la inteligencia artificial o como el mismo blockchain y otras, nos están ayudando a avanzar de una forma ya muy rápida en todo lo que es salud, en todo lo que es agricultura. Entonces, estamos hablando, como dicen en inglés, de las áreas de health tech y de agri tech, o sea, la tecnología, todas estas nuevas tecnologías aplicadas a esos campos y esa es una de las cosas que queremos promocionar y que queremos empujar con Ruta N. Y esta mujer ha tenido una serie de reconocimientos, pero ¿sabe qué? Es que muchas veces uno dice, no, que no cuenten eso, yo más bien como bajo perfil, pero por el contrario, la importancia de esos reconocimientos y más cuando hablamos de un mundo que requiere que las mujeres sean cada vez más visibles. Pero somos tímidas, no sé, somos, a veces la autopromoción no es una de nuestras cualidades y listar toda la serie de premios a veces suena como petulante, por eso muchas veces preferimos el bajo perfil, ¿será? Será, pero ella me decía, no, pero ¿sabe qué? Yo creo que sí es el momento en el que las mujeres debemos cambiar eso y darnos cuenta y darnos el reconocimiento porque realmente se requiere no solamente demostrarnos, sino a veces demostrar que tenemos esas capacidades y podemos crecer rápidamente de esos reconocimientos. A ver, bueno, el colombiano ejemplar fue uno de los primeros y fue realmente un honor porque era Medellín y pues estaba junto a Diana Uribe, que mi ídolo yo la escucho y sentada al lado de Diana Uribe, yo, wow, una científica, además no viviendo en Colombia, mujeres de éxito fue otro. Tuve varios reconocimientos en Canadá, en revistas y en selección de colombianos o cerebrofugados, que decían, colombianos que vivían en el exterior. Nos volvimos a traer ese cerebro a Colombia. Reincorporado. Y uno también de los que me dio más emoción una vez que tuve la ciudadanía canadiense fue un reconocimiento del Senado, una medalla de los 150 años del Senado en Canadá. Y bueno, pues ha sido, sí, realmente un honor, un honor recibir estos reconocimientos. Hoy estamos precisamente conmemorando ese Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. ¿Cuál es ese mensaje para que realmente piensen en esa creatividad, se la crean y por qué no llegar a dirigir no solamente Ruta N, sino lo que uno se proponga en la vida? Para mí hay cuatro cosas esenciales. La primera es soñar desde que estemos pequeñas, soñar en grande, que sí podemos, que sí somos capaces, y querer y soñar, seguir esos sueños. La educación esencial, pues yo tuve la fortuna de poder tener una educación, me la pagué la mayoría yo misma, trabajando en diferentes cosas, pero tener una educación es súper importante. Encontrar un mentor, alguien y una figura, un modelo, alguien a quien seguir, alguien que lo guíe un poco a uno, sea hombre, sea mujer, quien sea, pero alguien que te guíe en la carrera, y el último, que creo que sea el más importante, es creer en uno mismo, creer en que uno es capaz y uno puede cumplir esos sueños. Ella es Catalina López Correa, directora de Operaciones de Ruta N, de verdad que una gran científica, un cerebro maravilloso que tenemos en el país, y una mujer que cree en la equidad de género y viene trabajando en ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Este es nuestro programa Mucho Más que Rosa. Ya regresamos. Estás viendo Mucho Más que Rosa. ¡Suscríbete! 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 You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. He'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady, they said. Don't go out. Paola Rueda López. Y te invito para que nos sigas en Telemedellín. Siempre con contenidos para hacerte mucho más feliz. Contenidos que te llenen la cabeza. Contenidos que te llenen el alma. Y contenidos que te lleguen al cuerpo. Este es Mucho Más que Rosa. Y hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.